Las pruebas AVER, tercer grado, quinto grado, séptimo grado y noveno grado son evaluaciones que se realizan cada año a estudiantes de estos grados del país con el objetivo de tener información para mejorar la calidad de la educación. Para este año se implementó por primera vez en Colombia la prueba del grado séptimo con el fin de tener una mejor evaluación de la prueba. ¿Qué se intenta hacer con esto? Pues se intenta medir la calidad de la educación. Es una prueba que cada año va ascendiendo. Yo imagino que en tres, cuatro años ya tenemos a todos los estudiantes evaluados en el país. Desde hace años es un proceso en el que se viene manejando para poder obtener buenos resultados en las pruebas. Es un proyecto que tiene 14 años ya, que maneja un proyecto que se llama ICRE-SABER. Nosotros desde hace años venimos trabajando con los muchachos en ese aspecto. Este año se trabajó desde tercero, desde quinto, desde noveno y obviamente le incluimos también una parte a los séptimos grados. ¿Qué se hace con esto? El IFE tiene un tipo de preguntas, ¿sí? Ese tipo de preguntas se les trabaja a los muchachos y además de eso se les da las explicaciones correspondientes. Material para trabajar esto es muy sencillo. El IFE tiene una plataforma en la cual usted puede encontrar todos los cuadernillos que se ha aplicado el IFE. Y además de eso hay una página dentro del IFE, un link que se llama Me la juego por saber. Y en ese Me la juego por saber usted también puede participar. La intención es preparar a los estudiantes antes del ejercicio y que la preparación en la institución se está realizando desde primero de primaria. Gracias. 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 Gracias.